Yo estoy confiando de que ellos me dicen que el día martes viene. Yo estoy esperando que confirmen que si se va a hacer porque yo ya les había comentado que venían la semana pasada y no es porque yo estoy empezando a confirmar y tener esas respuestas porque ya nos confirme y que venga una persona que tenga la facultad para hacer las cosas. Porque si va a venir una persona nada más a escucharnos, entonces viene a burlarse otra gente que me dice que las cosas que estábamos pidiendo una más ahora de cumplir, vamos a ver, entonces yo le pido a ustedes su apoyo y si me esperan no saben nada, porque hacemos y ustedes vieron que no han dimintido, yo sé que a lo mejor el contador se vino a ir con uno y me lo necesito, a mi me gustaría que fuera con todos. Si, verdad, y cada vez que nos trazan, yo no creo que me gustan bien a mi, si se tratara bien a todos ustedes, es que no tienen ninguno y me gustan nada, pero en realidad hay cosas diferencias, uno si, otro no, y a lo mejor también lo preferen a otras personas, no me dejarme decir como está la situación, resulta ser que la cámara que nos habían puesto aquí en el primer piso, era cuando nosotros también corrieron, no sé qué, ¿cierto o no? Las están teniendo una guardia, entonces yo pido forma no más, para observar bien la puerta y que si se quede bien, si no se volve a mover, a mover la cita porque esta cita va para…